Hay algo que quiero decirte. Claro, sí. Esta noche en Elif. Espero que te haya gustado mi lindo obsequio. Creo que te llevarás bien con ella. Pero si no te gustó, no tienes que preocuparte. Este solamente es el inicio. Esto continuará. Tenemos que cuidarnos de ahora en adelante. ¡Citale! Elif de lunes a viernes a las 7 de la noche por Antena 7.